Atención, señoras y señores, es un buen momento para presentar el deporte con Pablo Maldonado. ¡Ah, lo tenemos al Pablo! ¡Hola, Pablita! ¿Cómo estás? En realidad sería... ¡Hola, Mariano! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, querido Pablo? Contame, ¿qué tenemos para hoy en el programa? Bueno, para hoy tenemos automovilismo. Vamos a charlar con Franco Nassi. ¡Franquito Nassi! Creo que lo tengo por acá. A ver, hola, Franco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ah, no, del otro lado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Franco? Bueno, se lo presento. ¿Todo bien, Franquito? Bien, de 10. ¿Arranca el auto con este frío? Yo la única pregunta es que sea automovilismo. Bueno, este era el Nuno Móvil esta mañana. No había forma. Ya se quedó sin batería ahí. Bueno, los dejo a ustedes que saben, uno sabe de automovilismo y el otro sabe de deporte. Así que los dejo que se cierre la pantalla acá y los dejo hablando. Bueno, Franquito, bueno, entendiendo que se habilitaron autódromos, pistas, el tema del motocross, autos, fierros, bueno, empiezan a tener la expectativa de poder tener alguna competencia o por lo menos de ir a pistas. Contame, ¿qué es lo que pudiste hacer en el año? ¿Qué no pudiste hacer? ¿Qué es lo que se viene? Sí, bueno, como te comentaba ayer un poquito, Pablo, la verdad que al haber habilitado lo nuestro, empezaron a haber pruebas en el cabalén, en el autódromo de Altagracia. Por ahí, bueno, nosotros todavía no hemos sacado turno porque, bueno, te piden un par de requisitos. Primero, que hay que sacar turno. Segundo, que solamente pueden ir dos personas por auto. O sea, el piloto y dos más, que vendrían a ser dos mecánicos. Lo otro es que, bueno, que te exigen un hisopado al ingreso. Y, bueno, solamente hay seis, va a poder haber seis autos por día probando, con un distanciamiento de box en todo el autódromo. Pero, bueno, todavía no hemos sacado turno porque, bueno, mis compañeros de equipo de Altagracia de Córdoba sí van a ir el fin de semana a probar. Yo, la verdad, estoy asesorando primero con, bueno, con la gente de Córdoba y segundo con acá, con la gente de la municipalidad y del centro de salud, que justamente tengo que hablar ahora después del mediodía con la doctora, para ver el tema de los requisitos también de acá, por una cuestión de que yo no puedo volver a hacer cuarentena. O sea, no es que no quiera, sino que no puedo por una cuestión laboral. O sea, lo que tengo que ver es que, a ver, yo no me voy a ir a quedar el fin de semana en Córdoba, sino que por lo menos necesito casi 24 horas para la prueba, porque yo me voy a la madrugada de acá y vuelvo a la noche. Entonces, por lo menos para hacer la prueba y por ahí tal vez con el hisopado del autódromo es suficiente o tendría que hacerme otro hisopado, no sé, tengo que verlo bien eso. Y bueno, sí, el tema de las carreras estaría programado para que arranque en septiembre. Hay una fecha estimativa que es el 6, la veo muy cerca como para que se arranque, pero bueno, nunca se sabe, puede ser que se arranque y bueno, te enteres de un día para el otro, es así. Hay una fecha estimativa que es el fin de semana del 6, como te decía, pero bueno, todavía no está el tema de los hisopados, además la carrera sería en Buenos Aires, así que va a haber un par de requisitos que cumplir, así que estamos a la dulce espera todavía de eso. Claro, mirá vos, el tema, creo que lo tuyo, lo de tu equipo, pasa por esto, por llegar a Córdoba y que no te digan que tenés que quedar 14 días después en Córdoba, o llegar a Córdoba y que te digan, no, te falta este papel, esta instancia y tener que volverte, es difícil todo eso, ¿no? Por eso me parece que están teniendo mucha cautela, han sido muy cautos y imagino que el de los 14 días es porque, claro, vos necesitas determinada cantidad de horas para viajar, para llegar a Córdoba, después trabajar en el auto, en la pista y después volverte, que creo que el COE por allí es lo que marca, ¿no? el exceso de un determinado horario, entonces hay que hacer cuarentena. Tal cual, ese es el tema. Por ahí, a lo que yo voy es que, bueno, no creo que sería tan riesgoso, primero el tema de la prueba, porque, bueno, toda la gente que entra al autódromo va a tener hisopado hecho, un hisopado previo en la puerta del autódromo. Están los médicos todos los días y, bueno, se hace el hisopado. Pero, bueno, tampoco quiero arriesgarme a tener que volver a hacer cuarentena porque, bueno, como te decía, por una cuestión laboral. A lo que, a lo otro, con respecto a lo de Buenos Aires, tengo entendido que, bueno, que va a haber un protocolo similar al de las pruebas en el autódromo, al ingreso del autódromo, primero que va a ser una cantidad de gente restringida, va a ser, creo que, solamente tres personas por auto y, bueno, lo otro es que también van a tener un hisopado todos. Entonces, al ser como un globo cerrado dentro de, al haber hecho una burbuja en el autódromo va a ser más seguro que otra cosa. Pero, bueno, por eso lo estamos asesorando bien. No digo simple, pero si correcto todo sale bien. Tal cual, tal cual, tal cual. También tenemos que ver que nosotros tenemos un viaje de acá hasta allá. Ya, eso hay que contemplarlo, pero, bueno, es una cuestión que, bueno, que ya me excede a mí y tenemos que esperar a lo que nos digan. En las próximas horas tendré las novedades desde acá de la municipalidad para el tema de las pruebas y, bueno, creo que en los próximos días, muy pronto, cerca del fin de semana, seguro tengamos las novedades de lo que va a ser la categoría. Porque, bueno, ayer estuvieron probando en el autódromo de Buenos Aires, fue la primer prueba que hicieron después de cinco meses y pico. Y, bueno, también se siguió un protocolo similar al que se están haciendo acá en Córdoba, que en realidad lo copiaron al de Córdoba. Y, bueno, dio un buen resultado porque se hicieron los hisopados previos, no hubo ningún infectado que llegó al autódromo. Entonces, por ese lado estuvo bien. Esperemos a ver qué se resuelve en los próximos días como para poder volver. ¿Y si se da que vuelven el 6 de septiembre, como me dijiste, ¿están en condiciones? ¿De viajar a Buenos Aires o de protocolo o de todo? Y, por lo menos para la primera, sí. Veremos también, bueno, la categoría en ese sentido, como toda categoría a nivel nacional, por ahí tiene un poco más de organización que una categoría a nivel provincial y demás. La categoría ya nos estuvo hablando, nos llamaron por teléfono, nos estuvieron preguntando por ahí los requisitos de cada uno. Primero por una cuestión de que, bueno, si bien es una categoría a nivel nacional, por lo menos el 90% no vive de esto en esta categoría. Entonces, como hay que cumplir otras responsabilidades, también la categoría se encargó de preguntar cuáles serían los requisitos nuestros para poder volver. Bueno, primero fue... Yo calculo que lo primero que le han dicho todos es el tema de la cuarentena, de tener que volver y hacer cuarentena. Eso está muy difícil para todos, porque, bueno, todo el mundo tiene que volver y laburar, es así, o por lo menos el 90%. Y, bueno, y lo otro fue el tema de los costos, porque la otra realidad es que muchos se han tenido que bajar por el tema de los costos, de otras categorías también, porque, bueno, porque hay empresas que han podido trabajar normal y hay otras empresas que no, que han tenido que reducir el trabajo, que han tenido que reducir o que han sentido una merma en su producción y demás. Entonces, las empresas ya no pueden apoyar como venían apoyando por ahí al piloto. Entonces, también lo que se va a tratar es de achicar mucho el costo, que, bueno, por ahí va a estar bueno porque empareja mucho. Mi categoría tiene, por ejemplo, el sellado de neumáticos que vos podés sellar ocho gomas por fin de semana. Entonces, yo creo que restringiendo esas ocho gomas a solamente cuatro gomas o dos gomas, se llega igual a terminar el fin de semana. Va a ser otro tipo de carreras, porque obviamente el auto va a estar más inestable y demás, no va a tener el mismo caucho que tenés siempre. Sí, sí. Pero vas a reducir mucho el costo. Claro, y vas a reducir mucho el costo. Entonces, es por ahí algo fundamental que es lo que están pidiendo todos. Eso por un lado. Después, por otro lado, el turismo carretera optó por, bueno, por los gastos de torres, que se llaman, que son los administrativos de la misma categoría. Lo bajaron casi en un 50%. Y, bueno, después lo otro es que al acortarse el fin de semana, porque seguramente en vez de tener tantas tandas de prueba o cierta cantidad de clasificaciones, se va a chicar o va a ser menos cantidad de vueltas por una cuestión de que hay que acortar el tema del presupuesto. Lo otro que nos dijeron es que van a ser seguramente fechas dobles. Entonces, vamos a tener una serie, una final el sábado, supongamos, o el viernes. Y vamos a tener otra serie, otra final, el domingo. Exactamente. Lo otro que se planteó por parte de las demás categorías es juntar nuestra categoría, que es el turismo pista, con el Super TC2000 y el TC2000. Con el TC2000 corremos siempre, casi siempre. En un 80% de las carreras corremos con el TC2000. Con el Super no, no habíamos cruzado nunca, pero bueno, se haría eso para poder también achicar el tema del costo televisivo, porque a la vez más cantidad de autos... es mejor también por ese lado para vos. Exactamente. Exactamente, sí, 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 tal cual. Entonces, se achicaría todo ese tema de gasto. Pero bueno, son todas versiones que están en el aire, todavía no tenemos nada concreto, hasta por lo menos el fin de semana o principio de semana que viene. Esperemos que se define lo más rápido posible para tener ya un rumbo y saber qué es lo que va a pasar previo a la carrera o después de la carrera. Que bueno, es lo que por ahí nos va a inclinar a nosotros a si podemos ir a correr o no. Bueno, Franco, era un poquitito esta expectativa que se generó ahora rápidamente. Digamos, está todo el mundo allí en cada una de las disciplinas de los deportes expectante y esperando. Y en esta disciplina como el automovilismo, que es una disciplina que lleva mucho dinero, que lleva mucho trabajo de preparación, bueno, que se manejen y se muevan los costos para abajo es mejor para que la categoría se mantenga, la televisión manda, sabemos eso, y va a acomodarse un poquito todo. Vamos a ver qué pasa con el cierre del año. Lo mejor para vos, Franco, y bueno, novedades cuando tengas ya de qué vas a hacer, de dónde vas a estar participando, las esperamos. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a estar esperando el tema de si podemos ir a probar por un lado y bueno, el tema de las carreras cuando, de la competencia, el día, lo vamos a anunciar ni bien nos hablen desde la categoría. Así que por el momento agradecerles por el espacio y por informar a la comunidad un poco de nuestro deporte. Y bueno, ya saldremos en unos días a confirmar el tema de la fecha y si vamos a estar presentes. Ojalá que podamos ir y bueno, ya veremos qué novedades tenemos. Bien, la última, pregunta tonta. ¿Tenés ganas de agarrar el volante? Sí, 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 hay mucho. Y pasa que hace seis meses que no nos movemos en nada. Claro. Ni lo veo el auto porque está en Córdoba, imagínate, así que la espera es grande, así que bueno, estamos ahí, ansiosos por volver y ojalá podamos ir a probarlo lo antes posible y bueno, volver a las pistas que es lo que todos queremos. Sí, señor, así es. Bueno, Germán, los saludamos a Franco, le deseamos lo mejor en este cierre de año que va a arrancar la competencia como si fuera marzo, pero bueno, es la expectativa ya por septiembre, ¿no? Claro que sí, bueno, le deseamos lo mejor, Franquito, gracias no solamente por esta nota sino por tu tiempo para comentarnos y cómo está la actualidad y la actividad a la cual te dedicas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Chico, un abrazo. Un abrazo, chaucito. Pablo, qué grande hermano, te mando un abrazo grande, buen fin de semana, el lunes nos volvemos a encontrar para charlar un ratito, ¿le parece? Domingo, cuatro de la tarde, final de la Champions, PSG-Bayern y listo. ¿A qué hora? Cuatro de la tarde. Cuatro de la tarde. Ahí estaremos. Un abrazo grande, Pablito, gracias. Chaucito. Hasta luego. Chao, chao. Allí estaba Pablo Maldonado hablando de deporte, deporte mecánico en esta oportunidad. Cuatro minutitos para el mediodía. Señores, estamos a full con tantos...